Más de 30 años. Desde el año 82 trabajamos juntos, así que imagínate que... Mucho. Ahora, Macri, perro, ¿por qué? A veces la zapata, vos debías hacer focus en las carabelas de Colón seguramente. Porque llevamos tantos años. Bueno, pero perro, ¿por qué? Cuando Zapata hace un focus, dice, les voy a mencionar algunos nombres. Ustedes apunten en un papel el primer animal que se les ocurre. Y bueno, cuando mencionó a Macri, el 2004, que es la primera vez que hicimos este estudio, ¿Salió perro? Siempre salía león o perro. ¿Eso qué significa? Los líderes que polarizan tienen esa imagen. Porque si es que en este momento entra al estudio un león, primero nos vamos a dar cuenta. Nadie va a dejar de verlo. Y segundo nos va a causar inquietud. Porque si está bien domesticado y es simpático, precioso. Y si no está bien domesticado, nos muerde. Si se le pierde... Lo mismo pasa con un perro grande. ¿Qué quiere decir entonces que para que Argentina ante bien hay que calmarlo? Esos liderazgos... Hay que controlarlo. No, son líderes que causan expectativa en la gente. Si es que es bueno, fabuloso. Y si es malo, es malísimo. Ok. Hay otros líderes que se asocian con pequeños animales inofensivos. ¿Por ejemplo? El conejo. Scioli. Un ratoncito, un moririto. Le pasaba bastante eso a Scioli. Entonces, si es Scioli... En el caso de Scioli siempre era conejito. Conejo. Si entra un conejito no te inquietas. Pero si entra un león... Si entra un conejito acá, plebemos... Pero usted quiere decir si Scioli entra... No pasa mucho. No pasa nada. En ese momento él estaba también muy opacado por la imagen de la gran leona del país. Ah, ¿quién? Cristina. Había una leona que era su jefe. Cristina era leona. Y él estaba muy arrinconado. No se le veía con capacidad de moverse. No, me imagino a Cristina Scioli comparado con una leona y un conejo y no quiero pensar lo que puede llegar a pasar. Exactamente. Ahora, cuando hicimos la estrategia con María Eugenia Vidal... Que aparece como una leona y hay regras con... La idea era... Fue justamente esa. Hacemos cantidades de estudios psicológicos, sobre todo psicológicos, estadísticos. Entonces, ¿qué puede ser vos? Una madre leona. Los bonaerenses están inermes, están con miles de necesidades, nada funciona, todo es un desastre. ¿Qué necesitan? Alguien que les quiera, como una madre, pero que tenga la ferocidad para defenderles. Porque si es una madre débil no funciona. Es algo semejante a lo que hicimos con Marina Silva en Brasil en el 2010 cuando enfrentamos a Dilma Rousseff. ¿Cuál es el problema de las mujeres en política? Muchas veces, en estas sociedades machistas, las mujeres, al incorporarse, asumen que deben volverse machos. En lugar de machos. Y pierden... Se masculinizan. Y pierden mucho de su encanto. No funciona así. Dilma Rousseff es el caso más claro de eso. ¿Y Cristina? Cristina no tanto y con la muerte de Néstor se feminizó totalmente otra vez. ¿Y ahora? La viuda que llora, que está con los hijos. Es siempre viuda, es siempre mujer. Es muy peligroso. Te pongo algo brutalmente, aunque seguramente me criticarán por esto, pero... Sí. Sí, Milagro Salas. Sí. Fue ese hombre y rubio, nadie le daría bonilla. No lo entiendo. Pero, chicos, ayúdenme porque acá están volando los hijos. Esa es la teoría del kirchnerismo, que Milagro Salas no está presa por las causas de corrupción escandalosas que tramitan los expedientes, sino porque es indígena, negra y mujer. Sí, pero más allá de lo que digan los kirchneristas, la realidad es que la gente ve una mujer coya. ¿Y? Y en mi universidad me hablan del argentino famoso en el mundo, que ahorita Macri es el superstar, algunos futbolistas importantes, una reina, un papa y Milagro Salas. ¿Y este gringo dónde sabe quién es Milagro Salas? Y porque es coya y es mujer. ¿Pero es un atributo malo o bueno? No, es la vida. Actualmente la gente en el mundo reacciona más fuertemente para proteger a mujeres que a hombres. Eso es real. Dígame. Y más a personas que están en grupos étnicos perseguidos o débiles. Si le quieren hacer una pregunta me avisan, por favor. Escúcheme, dejemos los animalitos, hablamos de política. ¿Le conviene al gobierno, a Macri, a María Eugenia Vidal, que Cristina sea candidata? No nos ve nadie, hablamos como que no nos ve nadie. Dígame la verdad acá, ¿eh? Como habrás visto en el libro, siempre hacemos la estrategia sin mucho interés sobre quiénes son los otros. Pero eso es... No, 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 es un problema técnico. Es un problema técnico de los cursos que damos en Washington. Pero si le... Vos haces tu estrategia desde tu punto de vista comunicándote con tus temas. Está bien, la intención de voto y la imagen también se refleja comparada con la imagen del otro. Sí, pero no te preocupes mucho de eso. Preocúpate de que proyectes una imagen auténtica, porque en la actualidad, por la existencia de las redes, por un lado, y por otro lado, por el desarrollo de la imagen, de esta cosa, la televisión. La gente se informa demasiado. Se informa mucho. Está sobreinformada. Y es bueno. Está bien. Mira, ¿cuántas veces nosotros, aquí en México, en Brasil, proyectamos la imagen de un candidato en la televisión? ¿Cuánto? Y él está diciendo, me preocupan los pobres y los pobres. La gente dice, ¿quién le va a preocupar a los pobres? ¿Y por qué? Con esa cara, no. ¿Usted qué imagen...? Empezamos con nuestro rostro. ¿Qué imagen cree que proyecta usted? ¿Yo? Sí. Me mataste. No sé. No lo sabe. No. Hagamos un foco grupo y después me dice, Débora, tenías una pregunta. Sí. Me gustaría ir para adelante y preguntarle a Jaime, teniendo en cuenta que es el estratega electoral de Macri, realmente. Si le fuese bien a Cambiemos en esta elección de medio término, ¿usted le sugeriría a Macri que vaya por un nuevo mandato? ¿O pensaría en un sucesor para el mismo espacio, como por ejemplo María Eugenia Vidal? Honestamente, yo creo que los problemas de la Argentina son demasiado de fondo. No es algo que se puede componer en dos años, en un año, en tres años. Porque en el fondo hay una sociedad muy maniquea, muy maniquea, en que nos dividimos en buenos y en malos. En los jóvenes maravillosos que luchaban por la democracia en las montañas hace un tiempo. Vivimos de maniqueísmos y eso es un tema muy complejo. Mira, yo creo que con la educación que están recibiendo nuestros niños, estamos en el horno. O sea, yo me hago el trabajo de leer los libros de las escuelas. No la tira el córner, como decimos nosotros en la Argentina. Conteste la pregunta. Macri, le diría a Macri, ¿tenés hilo para ir por un segundo mandato? Es necesario para el país que Macri se realija, creo yo. Es mío. Y ojalá gente con la misma mentalidad, no necesariamente el mismo partido, pero gente con la misma mentalidad, que no quiera volver a la sociedad antigua del subsidio, de utilizar a los pobres, sigue adelante. Porque Argentina va a cambiar si tenemos una línea progresista durante 15, 20 años. Ahora te doy, Clavio. Pero si usted dice que no hay que utilizar a los pobres y eso, que el gran símbolo de eso sería el frente para la victoria, Cristina. ¿Por qué tiene tantos votos, Cristina, todavía? Explíqueme. Por lo mismo que el personaje más mediocre y nefasto que preside un país tiene apoyo de los pobres de Venezuela. Más mediocre que Maduro no hay. Es un mediocre, ignorante y corrupto. ¿Y usted cree que Cristina es lo mismo? No, no, te digo, hay algo peor que Cristina. Y ese señor tiene respaldo popular. Eso es real. No es que nadie le respalda a Maduro. Bueno, y explíqueme las razones. El tema es tremendamente complejo. Tiene mucho que ver con lo simbólico. Los seres humanos vivimos en mundos simbólicos. Y Cristina...